La Agencia Tributaria, en colaboración con la Guardia Civil, a través de la Unidad de Análisis de Riesgo UAR de la Aduana de Algeciras, han intervenido el pasado 12 de enero en el puerto de Algeciras más de 445 kilos de cocaína que se encontraban ocultos en un contenedor en tránsito procedente de Brasil y con destino a Emiratos Árabes. Han sido detenidos dos personas como presuntas autoras de delitos de contrabando y contra la salud pública. Dentro del análisis sobre el tráfico comercial que se realiza en el puerto de Algeciras para asegurar la integridad de la cadena logística de mercancías que transitan por los puertos españoles, se localizó un contenedor que, por su perfil, era sospechoso de transportar algún género ilícito, lo que motivó su apertura y reconocimiento físico. Una vez que se procedió a la apertura del contenedor, se comprobó la presencia de más de 445 kilos de cocaína que se encontraban en 10 mochilas distribuidas entre pollos con congelados, que era la carga legal transportada por el contenedor. Se trata, por tanto, de un habitual método de ocultación de droga conocido como gancho perdido o gancho ciego, consistente en la introducción de la mercancía ilícita en contenedores con una carga legal, sin conocimiento del exportador ni del importador de la misma. Por las investigaciones realizadas han resultado implicados en estos hechos dos personas que han sido detenidas como presuntos autores de delitos de contrabando y contra la salud pública, siendo uno de ellos vecino de Algeciras y el otro vecino de Marga, y cuyas filiaciones responden a las iniciales JJGM y RAP. La investigación continúa abierta, por lo que no se descarta que se produzcan nuevas detenciones. Tanto los detenidos como la sustancia de estupefacientes intervenida han sido puestas a disposición del juzgado de Algeciras en funciones de guardia.